Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea de Mi Mundo Rebelde. Hoy estoy muy feliz de estar de vuelta por acá porque les traigo una receta de un matcha latte cargado de adaptógenos, plantas medicinales, hierbas medicinales. Si me siguen en mi cuenta de Instagram, saben que soy fan de estar probando adaptógenos, suplementos, plantas curativas. Para mí es lo máximo y me lo disfruto muchísimo y por eso les traigo esta receta. Primero vamos a necesitar matcha, polvo de matcha. Este es un té verde japonés que es sumamente potente, fuerte, tiene vitaminas, minerales, está cargado de antioxidantes y también es antiinflamatorio. Siguiendo por acá tenemos este suplemento estrella que me encanta, tengo tiempo probándolo. Es de la marca Arimamundi Hairballs y se llama The Mind. Esto está cargado de plantas medicinales, hongos medicinales como Lion's Mane, Brammy, Ginkgo, Gotu Kola y Tulsi o Holy Basil. También se le conocen. Esto se utiliza para elevar tu productividad, tu creatividad, el enfoque mental, protege y apoya la salud del cerebro. Yo lo amo y lo consumo absolutamente todos los días, sobre todo en las mañanas para activarme y poder trabajar y funcionar mucho mejor. El siguiente ingrediente es maca. Esto es opcional. A mí me gusta agregarlo porque esto también me eleva la energía, pero de una manera como más calmada, no así tan fuerte. No siento que me causa ningún tipo de ansiedad o que me pone así como muy alerta como hace el café. Puede ayudar a regular las hormonas, a balancearlas. Muchísimas personas lo toman con ese propósito. ¿Qué otra cosita? Leche de almendras o leche de coco, nueces. No sé la que tomes, pero que sea una leche de buena calidad. Otra cosita, pueden endulzar con lo que prefieran. Yo estoy utilizando esta que es una mezcla de stevia con monk fruit, aceite de coco. También pudieran utilizar mantequilla de cacao o manteca de cacao que también es deliciosa. O también crema de coco. Funcionaría también súper bien. Me gusta agregar grasas saludables para que todas las hierbas o las plantas medicinales que estamos consumiendo las podamos metabolizar más eficientemente. Voy a comenzar agregando una cucharadita de polvo de matcha en una taza. Voy a agregar un cuarto de taza de agua caliente. Y vamos a unir todo súper bien, que no quede ningún grumo. Luego voy a agregar media cucharadita de este suplemento de mael. Voy a agregar media cucharadita de maca. Y vamos a mezclar todo súper bien. Que no quede ningún tipo de grumo, que todo quede bien unido. Vamos a poner esto a un lado y vamos a calentar la leche. Ahora vamos a preparar la leche. Voy a agregar media taza de leche de almendras en esta maquinita que le hace espuma a la leche. Pero ustedes pueden utilizar una olla y simplemente calentar la leche. Voy a agregar media cucharadita de aceite de coco. Y por último voy a agregar media cucharadita de stevia. Y ahora viene la parte mágica en la cual vamos a encender este aparato y se va a calentar y se va a crear la espuma. Una vez que nuestra leche está completamente caliente y con espumita vamos a agregarla en la taza. Miren lo bonito que quedó. Le pueden dar vueltica a todo para que se una. Le pueden agregar un poquito de canela. Y voilà. Y bueno llegamos al final del video. Espero les haya gustado muchísimo esta receta de matcha latte cargado de adaptógenos. A mí me encanta esta bebida porque me hace sentir mucho más productiva. Me ayuda con la concentración, con el enfoque mental. Me eleva mi nivel de energía. Me ayuda también a tener un estado de ánimo más así positivo. Me encanta. Si llegan a prepararla por favor déjenme saber qué tal les parece esta bebida. Si tienen alguna pregunta déjenme saber en los comentarios. Y por favor no olviden suscribirse al canal. Seguirme en mis redes sociales como Mi Mundo Rebelde. Y si quieren que les haga otra receta de otra bebida caliente. Yo soy fan. De verdad sería muy feliz si les comparto todas mis recetas. Porque yo me las paso experimentando e inventando cosas acá en mi casa. Así que les mando un beso. Un abrazo grande hacia donde sea que estén. Nos vemos en el próximo. Bye.